Mi rosita, mi rosita, estás tan lejos de mi lado, mi rosita, vivo triste con mis cuitas, con los recuerdos de tus besos y caricias. Mi rosita, mi rosita, como te añora mi alma triste, mi rosita, me dejaste solo y triste, aquella noche de amor, cuando te fuiste. Si tú no vuelves junto a mí, de pena me voy a morir, porque mi vida sin tu amor, no veo que pueda resistir. Yo solo guardo para ti, mi humilde y noble corazón, que palpitante vive en mí, con el calor de tu ilusión. Mi rosita, mi rosita, estás tan lejos de mi lado, vida mía, vivo triste con mis cuitas, con los recuerdos de tus besos y caricias. Mi rosita, mi rosita, como te añora mi alma triste, mi rosita, me dejaste solo y triste, aquella noche de amor, cuando te fuiste. Si tú no vuelves junto a mí, de pena me voy a morir, porque mi vida sin tu amor, no veo que pueda resistir. Yo solo guardo para ti, mi humilde y noble corazón, que palpitante vive en mí, con el calor de tu ilusión.